Música Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, salam alaikum. Las gracias os la doy yo por esa oportunidad y un placer estar contigo hoy. Un placer. Quisiera empezar esta charla de emprendimiento desde los inicios, ¿no? Díganos quién es Salah, dónde viene, cuánto tiempo lleva aquí, qué tipo de emprendimiento lleva porque su emprendimiento es peculiar y dónde realizas su emprendimiento. Bueno, soy Salah Yaqubi, soy marroquí y como bien indica mi nombre que nací mirando a la Meca. Escribo de derecha a izquierda y estoy circuncidado. Siempre me gusta decir esa última parte al principio. Es una buena manera de decir que tengo un descapotable. Y Dios es grande y me hizo grande. Así que llevo 14 años aquí, de lo cual hay que restar 3 años de la época que estuve ilegal. Y lo he pasado en la sociedad invisible, como mi mano. Y pues que te voy a contar. Estudié arte dramático. Soy actor. Y lo único que no puedo ejercer de modelo. Y ahora me especialicé en el humor, en el stand-up comedy. Estudié esa carrera también. Y ahora tengo mi propio show cómico, el Perata del Estrecho. Que tengo ya hecho un par de espectáculos. En varios municipios, varias ciudades. Dentro de Comarco, en España. Y viene ya una gira internacional en Marruecos, Francia. Y la verdad que bien. Yo no esperaba tener este éxito. Y que el humor me ha abierto muchas puertas. Primero de emprender. De conocerme a mí mismo. De hacer conocer cosas que traemos de la cultura al mundo occidental. Y la verdad que es una manera de trabajar, de fomentar, de explorar muchas cosas que tenemos. ¿Cuánto tiempo llevas emprendiendo? Pues desde el 2019. Empiecé ya en plan profesional. Y la verdad que gracias al moverme mucho en el barrio. Que como bien sabemos aquí en San Francisco. Que es un barrio sin trigo. Y donde tienes muchos elementos. Que te hacen entrar, que te entran este don de escribir. Ves mucha cosa, mucha vida. Mucho idioma en la calle. Es como la llamo yo en mi propio. Es una república independiente. San Francisco para mí es un mundo. Es un mundo que te hace, te entra en la inspiración. Y la verdad que bien doy las gracias de este barrio. Y digo a la gente que tienen que venir a San Francisco para conocerlos de cerca. Cuando empezó a emprendernos, ¿buscó financiación o subvención? Por supuesto. Por supuesto. Yo te miento y te digo que puedo autofinanciar. Siempre la financiación es algo fundamental. De la parte total del trabajo. Y lo único que el mundo cultural es eso. Yo no soy autónomo. Lo que soy y lo que yo hago. Pero me gustaría en un futuro ser autónomo. Porque también te abre muchas puertas de dirigir tu propia empresa. Eso será el siguiente paso. Pero por momento lo que hacemos es presentar nuestros proyectos en los ayuntamientos. Deputación, gobierno vasco. Cuando salen ya las fichas escritas. Y eso. Y a veces nos consiguen estas subvenciones y muchas veces no. ¿Por qué no le han conseguido estas subvenciones? Pues la verdad, las dudas que tengo son... Espero estar equivocado. Por ejemplo, el de ser quien eres y el tema también de los que eran. Que aquí, las puntuaciones que dan los proyectos, pues perdemos ahí mucha puntuación. Y muchas veces, igual el tipo de emprendimiento que hago, no entra en el perfil que buscan ellos. Porque tienen muchas cosas en concreto y tal. Y no sé si son excusas o son verdadidades. Pero yo siempre busco, les digo que necesito más explicaciones y no las encuentro. El hecho es decir que el hecho de ser inmigrante puede afectar a la hora que le concedan una subvención o generación, digamos, de su punto de vista. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque lo he vivido. Pero no quiero ser injusto. No quiero ser injusto. Y lo que voy a tratar en mis próximos trabajos, mejorarlos. Y buscar cosas que me van a dar esa... Y lo van a fortalecer, lo van a dar más potencia. Y desde ahí sí que puedo decirte más adelante si afecta a ser inmigrante o no. Porque la verdad que no me gusta ser injusto. Porque sé que en otros sectores sí, ser inmigrante te limita muchísimo. Y necesitas tener más trabajo, el doble esfuerzo. Y eso nos desgasta mucho. Te desgasta mucho y, claro, requiere más gasto. ¿Has acudido alguna vez a un instituto de emprendizaje con el barrio inquieto o barrio del mundo? La verdad que no. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía estoy explorando varias vías de pedir subvenciones o ayudas económicas. Y la verdad que es la primera vez que me entero de eso. Y gracias, gracias, pues lo voy a tener ahí en mi mente. Por eso te digo que empezamos en 2019. Y entre... Porque tengo mi propio show y no tengo todavía mucho tiempo para estar al tanto. ¿Qué aspectos mejorarías a la hora de que concedan financiación o subvención a personas inmigrantes? ¿Qué aspectos mejorarías? ¿Qué aspectos mejorarías? Es, por ejemplo, trabajar el tema de la osquera. Tenerlo más presente. Y yo creo que es solo esto. Y trabajar también el tema, por ejemplo, de género. Porque muchas veces cuando tocas temas de igualdad, de género, de temas comunitarias y donde puedas aportar, siempre te piden. ¿Qué aportaría tu proyecto en el panorama actual? Eso, por ejemplo, que sé que voy mejorando con el tiempo. Todavía estamos empezando. Dos años no son muchos. Pero yo lo que mejoraría también es los que tratan y los que revisan nuestros casos y esos... Nuestros proyectos que sean neutrales y que intentan ampliar un poco la visión que los inmigrantes, nuestros proyectos, van a enriquecer al mundo cultural y van a abrir más posibilidades de que traiga otro público. ¿Qué consejos le darías a un inmigrante a la hora de buscar financiación o subvención en su proyecto? Bueno, de la poca experiencia que tengo, yo pocos consejos le puedo dar. Uno de ellos es tener proyectos originales, únicos, siempre buscar su toque personal, su sello personal, confiar en sus habilidades, en su creatividad. Y sin más, siempre tener esa disciplina y tirar para adelante y dejarse llevar. Por último, le quería pedir, me han dicho que no le gusta agregar sus monólogos. O tiene algo preparado, algo último que ha preparado y quería que nos des esa violencia, ese humor que deseamos mucho. Nos podría conceder. Vale, vale. Siendo tú, Neftali, pues ya sabes que tus pedidos están cumplidos. Pues un placer. Yo creo que soy alguien especial para Salah. Pues Salah, el micrófono es tuyo. Muy bien. Pues como os he dicho al principio, soy Salah Yacov. He venido aquí hace 14 años. Claro, he venido cuando las cosas en Ceuta estaban mejor. Y estaban mejor no refiero a que la bahía fuera más baja, Neftali. No, 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 no. Peor todavía. Eh, que he venido cuando las cosas estaban mejor. Sí, sí, sí. Que claro, ahora me han dicho unos amigos que estaba Escalay en la frontera haciendo guardia. Le han visto sentado en una silla con su escopeta. ¿Eh? Eso sí, claro. Comiendo pinchos moronos y criticando como los jubilados. Menudo vasco está hecho este Abascal. Una cosa que quiero aclarar, que a mí, como inmigrante, no me trajo aquí la miseria. Sino la curiosidad. Que a mí me trajo la curiosidad porque soy una persona curiosa. Me gusta viajar, conocer gente, personas, culturas. De hecho, he viajado en medio mundo. He llegado hasta Bermeo. Fíjate. Y además he venido aquí para conocer el origen de mis antepasados. Como bien sabéis, estuvieron aquí los andaluces hace mucho tiempo. Sí, estuvieron aquí 800 años. Lo que no entiendo es cómo no han podido aguantar tanto con lo bien que se come aquí. Pero follar no tanto, ¿eh? Pues, gracias a la maniquita. La has dejado en un buen tiempo. Pues, es que se me ha venido en un buen momento. Nos da de más caliente. Bueno, gracias a la... Gracias a ti. Por sus consejos y su gran experiencia. Sobre todo la última frase. Y el humor. Y el humor que no falte a nuestras vidas. Que el humor te acompañe en Eftali. Exactamente. Pues, este ha sido Salah. Gracias por todo y... Gracias a ti. Yo te encantaría tener leuta a ese en nuestro programa. Gracias. Gracias. Gracias.